Se trata de una obra de gas importantísima para un sector de la localidad, donde prácticamente estamos cubriendo ya el 98%. Ahí lo que tenemos es una red que estamos haciendo, un troncal de 180, más troncales y anillados de 90 y 63, aproximadamente en unas 22 manzanas. Nosotros seguimos trabajando con esas ganas de siempre, queriendo acompañar a la población en este sentido. Sabemos que los inviernos acá son crudos y que es vital tener el gas. Así que por eso trabajamos casi todo el año arduamente para completar los distintos sectores que no tienen gas. Lo hacemos en conjunto con Distrigas, lógicamente. Por las cuestiones técnicas, además. Totalmente, hay cuestiones de proyectos y cuestiones técnicas que hacen que también tenga la participación de Distrigas, de la gente de Distrigas, para la fusión, para los proyectos, para la continuidad de las tareas. Así que la verdad que muy contentos porque sabemos que vamos a beneficiar aproximadamente a unas 200 familias. Es en principio la cantidad de lotes por la cual estamos haciendo toda esta red. Concejal, ¿en qué zona está demarcado justamente este trabajo que está haciendo el municipio en conjunto con Distrigas? Bueno, es un sector nuevo, pero que ya tiene varias viviendas edificadas. ¿Hay gente viviendo ahí? ¿Alguno? Muchos de los terrenos ya están ocupados con gente viviendo. Se trata de las manzanas 1300. Son vecinos del barrio Los Notros, que también les hicimos el gas. Hay vecinos de las 800, que también llegamos con el gas a ese sector. Así que estamos muy cerca de lo que son los troncales. Por eso hemos podido continuar con las tareas. Y lógicamente tiene un costo importante, pero bueno, siempre con la voluntad de los vecinos, a través de los convenios de colaboración que se hacen y de los descuentos que después se le hacen en los impuestos o en los remitos que se sacan de recaudación. Allí se ve reflejado todo el gasto o la inversión que se hace a través del municipio y el acompañamiento que tenemos de Distrigas. Por último, concejal, ¿esto tiene que ver con el crecimiento, además, que tiene el Calafate y que de alguna manera, digamos, se haga ordenado y consecuente, digo, con la llegada también de los servicios, en este caso, de la red de gas? Sí, sí, siempre apostamos a que en todo crecimiento poblacional primero estén los servicios de agua y luz y, lógicamente, que después poder acercar el gas. Esa siempre fue la proyección en el tiempo y en el crecimiento de nuestro pueblo y así lo estamos haciendo. De hecho, ahora hay un barrio nuevo que se está haciendo atrás de los calafateños 2, sobre Isla Solitaria, y allí también estamos por empezar obras de gas importantísimas para esa zona.